Bueno, pues una vez que hemos explicado lo que son las funciones de seguridad del Synamix SD210 y el STO y la SS1, pues vamos a ver si realizamos la prueba de aceptación o el AceptanTest. Bien, pues vamos a hacer entonces ya lo que es nuestra prueba de recepción. Para ello lo primero que tengo que hacer es conectarme online con mi driver, con mi SD210 y una vez que estoy puesto online, pues me voy a prueba de recepción y antes de hacer la prueba tengo que configurar una serie de parámetros de nuestro variador Diez Most, nuestro driver para el turbomoro. Si pico aquí me va a aparecer un simbolito de una especie de lápiz o bolígrafo que me dice que puedo ya modificar estos valores. Me voy a venir aquí y le voy a marcar la velocidad que marca mi motor tanto en un sentido como en el otro, que son 3.000 revoluciones por minuto. También le voy a parametrizar lo que es el par motor que le voy a dejar que ejecute o que desarrolle, mejor dicho, nuestro driver. Y es de 1,27 N que es también el par motor que es capaz de desarrollar el motorcito que tenemos conectado a nuestro driver. Y este tiempo de deceleración, ese de un segundo, la DS3, esta es el tiempo que va a tardar en parar nuestro motor desde que está girando a la velocidad máxima hasta 0. Pero este tiempo sería para un segundo. Si le hemos marcado una velocidad máxima de 3.000 revoluciones, pero luego cuando está girando o trabajando, está girando por ejemplo a 1.000 revoluciones y yo le doy a la seta de emergencia, pues no va a tardar un segundo. Si, bueno, que va a tardar la tercera parte de lo que sería esto. Siempre habría que hacer una regla de 3. Pues si a 3.000 revoluciones le corresponde un segundo, a la velocidad a la que esté girando el motor, cuando pulsemos la seta, le corresponderán X segundo. Nosotros aquí este tiempo está referido siempre a la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que hemos parametrizado esos valores o guardado esos valores, nos vamos a las funciones de seguridad integrada y igual que antes, le tengo que decir que me deje editar esos valores o esos parámetros. Si es la primera vez que entráis en el sistema o que entráis en estas funciones, os pedirá una contraseña. Si ya habéis entrado más veces como yo, pues tendréis que marcarle la contraseña para que os deje entrar y seguir trabajando. ¿Vale? Ya se la he marcado, le vuelvo a picar ahí y ya me deja editar los parámetros estos. Safety Integrated. Vamos a desarrollar o trabajar con las funciones básicas, aunque podríamos decirle que no ejecuten ninguna función de seguridad o que ejecute también las funciones extendidas. En nuestro caso, seleccionamos las funciones básicas que podemos activar o bien por vía ProfiSafe o por bornes integrados, que va a ser nuestro caso, ya que tenemos conectada la seta de emergencia a nuestras bornes. Por defecto ya vienen activos estas dos funciones de seguridad que se van a realizar, la STO y la SS1. Podríamos activar también el Safe Brake Control, el frenado seguro de control o el control del frenado seguro, pero nosotros de momento no lo vamos a realizar. Vamos a comprobar solo estas dos funciones. Con lo cual, vengo aquí, me dice que también le marque este tiempo. ¿Qué es este tiempo de dos segundos? Pues es el tiempo que va a transcurrir desde que yo pulse mi seta de emergencia o mi parada hasta que entre en marcha el STO. Recordad que el STO era que el driver deja de alimentar a mi motor, con lo cual si mi motor aún está girando, pues va a seguir girando por inercia hasta el paro. Entonces, como yo lo que quiero es realizar una Safe Stop, una parada segura con rampa de deceleración, que ya le he dicho antes que me iba a durar un segundo, vale, pues ahora lo que tengo que hacer aquí es decirle que este tiempo en el que va a entrar el STO a funcionar o activarse, tiene que ser superior al marcado antes, para que me deje que primero se ejecute la rampa de deceleración y luego entre ya el STO. Por aquí, no sé si hay algún parámetro más importante, así está, tiempo de discrepancia FDI. ¿Qué significa esto? Pues que si nuestras entradas son activas a 1, si hay alguna de las entradas que ya sea por interferencias, por rebotes, etcétera, va a estar a 0 durante menos de 10 milisegundos, el sistema no va a actuar. En el momento que cualquiera de esas entradas, o las dos, cambie de estado durante más de 10 milisegundos, es cuando se activa la función de seguridad. El filtro de entrada también vale para eliminar rebotes o filtros de interferencias de las entradas. Y lo dejamos a 0. En principio podemos solicitar que nos pida una prueba de seguridad o de comprobación cada 8000 horas, por ejemplo, eso no es importante en lo que estamos haciendo ahora mismo, el tema de modificar la contraseña. Aquí podríamos ver el estado de la función ahora mismo, tengo el motor parado y por eso está también la STO activa o estaría. Bueno, creo que está todo correcto, le vamos a dar ahí, a dejar de editar los valores. Todo esto que acabamos de hacer lo podríamos haber hecho también aquí, en la vista de los parámetros, teniendo claro que el parámetro 1135, bueno también primero la velocidad máxima, la 1082, le tenemos puesto 3000 revoluciones. Recordar que a este parámetro es al que va a ir referido nuestro tiempo de deceleración, nuestra rampa de deceleración, que se la vamos a marcar en el parámetro 1135 que lo tenemos aquí, este es el valor que habíamos fijado antes. Bien, y sería importante comprobar que la suma del parámetro 1135 más el 1228 que lo tenemos por aquí, aquí, la supresión de los impulsos de retardo, o el retardo de la supresión de impulsos, mejor dicho, la suma de estos dos nunca sean superiores al parámetro 9652 que era lo que habíamos llamado antes, aquí lo tenemos, el tiempo de retardo, veis que habíamos fijado en dos segundos, que es cuando entraría en funcionamiento el STO. Una vez que hemos marcado estos parámetros, ya sea del modo anterior que hemos estado viendo o metiéndonos aquí en la vista de parámetros, lo que tenemos que hacer es cargárselos o guardarlos en la RAM del driver, para que pueda tenerlos en cuenta y ejecutar la prueba de recepción con esos valores. Nos vamos a ir entonces ya a realizar la prueba de recepción y este es el resultado de una prueba que he hecho antes, ¿vale? Yo podría venir aquí a mi servo y decirle si quiero ejecutar las dos pruebas. Si ejecuto solo la SS1, pues me va a ejecutar en principio también las dos, porque primero va a hacer la rampa de deceleración y luego vamos a ver cómo se ejecuta la STO. Le vamos a dar a aplicar para ejecutar esas dos y una vez que hemos dado a aplicar, pues vamos a empezar a realizar lo que sería la prueba de inicio. Le vamos a llamar probando la Safe Stop 1, por ejemplo, y empezamos la prueba. Nos dice que introduzcamos una velocidad y seleccionemos el sentido de giro. Le tenemos que decir que en vez de hacerlo a programa de usuario, a través del programa de usuario lo vamos a hacer por el panel de mando, para lo cual primero lo vamos a activar. Aceptamos. Venimos aquí, le marcamos una velocidad, por ejemplo, de mil revoluciones por minuto y le decimos que vaya hacia adelante. Ya se ha alcanzado esa velocidad. Cuando el accionamiento haya alcanzado la velocidad de consigna, pulse siguiente. Pues nos venimos a siguiente. Comprobamos la velocidad de giro y el sentido del desplazamiento y activamos la SS1. Pulsamos siguiente y desactivamos el mando. Y a partir de ahí nos dice que siguiente. Pulsamos siguiente y ya tendríamos nuestra prueba de recepción realizada. Podemos comprobar que efectivamente estaba girando a mil revoluciones por minuto y si hubiese estado a 3.000 hubiese tardado esa rampa un segundo, como estaba a mil, pues ha tardado la tercera parte, unos 333 milisegundos. Y podemos comprobar también que el Save Torque Off se ha activado a los dos segundos que le habíamos configurado. Con lo cual la prueba es corriente. Marcamos siguiente. Nos dice que deseleccionemos la SS1, es decir, la Z, y pulsamos siguiente. Vamos a finalizar. Y con eso pues la prueba estaría finalizada. Nos dice que dónde queremos crearla o que si queremos crear esa prueba. Le decimos que sí. Nos dice de dónde queremos guardar los resultados de esta prueba. Pues en un fichero, por ejemplo, que se llame Miservomotor. Y lo vamos a dejar en el escritorio. Le decimos que sí. Ya existe de otras pruebas anteriores que he realizado. Le decimos que lo sobreescriba. Y si nos venimos ahora aquí al escritorio, pues tendremos un fichero en el cual ya tenemos documentada toda la prueba con sus resultados, ¿vale? Ahí tendríamos, vamos a ver aquí, aquí tendríamos todos estos parámetros. Aquí tendríamos más parámetros y tendríamos incluida pues la gráfica con la rampa de deceleración en el que hemos visto que se ha activado la SS1, ¿vale? Y con esto tendríamos hecha la prueba de recepción o el test de recepción del SS1, de la Safe Stop 1. ¿Vale? Pues supongamos que ahora por el motivo que sea queremos realizar solo una STO, una Safe Torque Off. No queremos realizar una SS1. Pues tendríamos que venir e indicárselo al driver a través de la subparametrización. Entramos en la parametrización básica y le vamos a indicar, le decimos que nos deje editar ese parámetro y aquí le vamos a poner pues eso, que no queremos rampa de deceleración. Tiempo de la rampa de deceleración, cero. Dejamos de editar ese parámetro y nos vamos a venir aquí a la selección de la función, vía bornes integrados. Le tenemos que decir que nos deje editar los parámetros, para ello le tenemos que meter nuestra contraseña. Ahí la tenemos y cuando piquemos aquí, pues ahora ya nos deje editar los parámetros. Venimos aquí y le queremos decir que el Safe Torque Off se dispare nada más pulsar la seta de emergencia, que no haya ningún retardo hasta que se ejecute el STO. Ahí lo hacemos, vamos a dejar de editar esos parámetros, evidentemente lo tenemos que guardar en la RAM del driver y ahora ya nos podemos ir a realizar la prueba de recepción. Nos venimos a realizar la prueba de recepción, le decimos que vamos a hacer la prueba de recepción solo el STO, clicamos, aquí lo tengo en verde porque ya estaba haciendo pruebas antes yo y jugando con esto un poquito. Le decimos que nos inicie, vamos a realizar la prueba a través del panel de mando, reconocemos el fallo que se ha ocasionado al cambiar los parámetros del driver y le damos a activar el control para hacer la prueba. Le decimos que vaya a girar unas mil revoluciones por minuto, ya la tenemos girando, está girando bien, lo que pasa es que en las imágenes de la grabación pues parece que va como a tirones, pero yo doy fe de que está girando perfectamente. Y nos dice que cuando haya alcanzado las mil revoluciones, pues pulsemos siguiente. Nos dice que activemos el STO mientras el motor está girando, ahí lo tenemos activo y cuando se active también la señal de STO, pulsemos siguiente. Pues pulsamos siguiente y ahora nos dice que cuando el accionamiento se detenga pulse de nuevo siguiente. Pues pulsamos de nuevo siguiente, devuelva el mando, desactivamos, así, y ahora nos dice que deseleccionemos la STO. Deseleccionamos la STO y a continuación pulsamos siguiente. Con lo cual la prueba ya se ha realizado, ahí lo tenemos y le damos a finalizar. Y evidentemente podemos documentar, le vamos a decir que nos lo guarde en el escritorio, pues esta prueba la podemos documentar con mi servomotor, por ejemplo, ese nombre. Le damos a guardar y si ahora nos venimos al escritorio, pues tenemos aquí el Excel que se acaba de generar con la portada de la documentación, los distintos parámetros e incidencias de mi accionamiento y aquí lo que me dice es que la prueba del Safe Torque Off está ok y que la hemos realizado este día ya está hoy. Y toda la secuencia que se ha realizado para efectuar esa prueba. Con lo cual, pues nada, ya hemos ejecutado una puesta en marcha, perdón, un test de comprobación de la SS1, de la Safe Stop One, y otro test de recepción de la STO. Con lo cual, pues este era el objetivo de la práctica. Ya habéis visto cómo se ha desarrollado y lo mismo que siempre. Si se os ocurre cualquier cosilla, pues la planteáis, cualquier duda la planteáis en los comentarios del vídeo y nada, pues ya la intentaré solucionar y por lo demás, pues lo mismo de siempre. Un saludo, espero que el vídeo os haya resultado útil y os guste y nos vemos en próximos vídeos. Venga, hasta luego. Adiós.